Buenas tardes Jorge, a solo semanas de las elecciones hoy llegaron inmigrantes que apoyan la acción diferida, pero que buscan una reforma migratoria para sacar de la sombra a los indocumentados. Para Maylin, quien lleva más de seis años luchando para que pasen una reforma migratoria, todavía tiene la esperanza de que en la reelección del presidente habrá cambios que beneficien a los Dreamers. Pero sin embargo sigo adelante porque sé que en algún futuro me va a ayudar mucho mi estudio, no he parado de estudiar porque sé que algún día me va a ayudar mucho. Hace un par de años era más sencillo para los estudiantes indocumentados poder atender las universidades. Sin embargo para María, quien llegó a los tres días de nacida, vivir en silencio por abuso doméstico, hizo que esta acta fuera una decisión crucial para su futuro. Yo fui abandonada en la frontera, recién nacida, pero me rescataron tres días después y me crié aquí en los Estados Unidos toda mi vida. El senador del Estado llegó para hablarle a la comunidad latina en cómo el voto hispano puede hacer la diferencia en la cual cambiaría el futuro de la gente indocumentada. El presidente Barack Obama, él dice que él quiere incluir todo el pueblo inmigrante. Hay un papel importante en la historia, en el presente, pero particularmente en el futuro de este país por el pueblo inmigrante. Jorge, el sueño de un país sin discriminación, sin diferencias raciales, Oilers Dreamers llegaron e hicieron cita una vez más en apoyo para un mejor país. Reportando desde Los Ángeles, California, les informó Diva Recia para Noticiero Global TV, Uniendo Familias.